¡Ay! Tengo que preparar esto por aquí. ¡Ay, cuidado, me quemo! ¡Ay, chicos! ¡Es un nuevo día! Y estoy preparando todo porque hoy día, la verdad, va a ser un bonito día en donde vamos a hacer una parrillada, en donde vamos a comer rico, rico, rico. Por cierto, es el día de la madre en algunos lados de donde ustedes están, así que si tienen a su mamá cerquita, abrácenla mucho, 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 mucho y díganles que la quieren, que la aman y así. Y trátenla muy bonito. Y bueno, también decirles que para este video hay una meta de likes de 3.000 likes, así que ustedes tienen que ayudarme a llegar a esa meta de likes. Tienen que darle con la manito, tienen que darle con el mouse, tienen que darle con el teclado, tienen que darle con todo para llegar a esa meta de likes. Ay, pero bueno, quería agradecerles también que están siguiéndome, dándome follow, dando visitas y todo y viendo los videos. La verdad, muchas, muchas gracias, me siento feliz con ustedes, muchas gracias. Ay, pero bueno, bueno, tengo esto preparado, voy a ir a buscar a los chicos porque tengo preparado otra sorpresa que les va a gustar. Otra, otra sorpresa que les va a gustar. Y mira, ah, mira, Feña está saltando por ahí. ¡Feña! 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 ¡Mora! ¡Hola, Mora! Mira, este es un trampolín. Mira, salta. Está chiquito, está chiquito. Está chiquito, es un trampolín. Oye, Feña, te traje mi oreja. No, oreja, ya, por favor, no quiero tu oreja. Mentira. Ey, escúchame, venía para preguntarte si ya estabas lista para las carreras del día de hoy. Ok, sí, ouch. Ah, ouch. ¿Estás lista o no está lista? Muy lista para las carreras del día de hoy. Muy lista. Estoy practicando. Ok, vas a ver que igual, aunque hayas practicado, no vas a ganar. Te voy a ganar. Ay, porque me pego, no me pego, porque me pego. Vamos por Raptor. Vamos por Espartor. Espartor. Es por mi hermano, ¿sabes? Vamos por Espartor. 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 Otra vez en la piscina. ¿Te crees tiburón? Dios mío, muévete, muévete, muévete de allí. Siempre lo mismo. ¡Espartor! Espartor, ven. Espartor, por favor, diálogo. Tonto, sal de allí. Hola. Mira, te doy un dólar. No. Te doy un dólar. No, yo quiero un dólar. Te doy un dólar. Te esquivo. Te esquivo, te esquivo, te esquivo. Te doy otro dólar. Más dólares. Más dinero. Más dinero. Espartor, ¿sabes que yo soy, Espartor? ¿Cómo? ¿Tú eres Espartor? ¿Sabes que yo soy? No, tú eres Espartor. No, tú eres Espartor. Él es Espartor. Tú eres Espartor. Tú eres Espartor. Yo soy Espartor. Tú eres Espartor. Escúcheme, escúcheme, están preparados para la carrera magnífica y impresionante del día de hoy, porque está... No me han invitado. ¿Cómo que no te han invitado? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No me han invitado. Pero sí, dijimos ayer que íbamos a hacer una parrillada y luego vamos a hacer una carrera y luego vamos a irnos a comer porque es un día muy bonito, un día de las mamás, aunque tú tienes dos papás. Pero sí, sí, por eso mismo no me invitaron. Ah, pero da igual porque hoy es el día de carrera, porque tú eres nuestro amigo, te estás invitado igual siempre. Vale, vale, vale. Mira, estábando, estábando. Bueno, entonces están preparados para el día de carrera porque hablando de día... Uy, dinero, dinero. Dinero, 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 dinero. Oigan, vamos a hacer la carrera. Venga, 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 sígueme, sígueme. Me dejen el libro ahí. Corren, 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 corren. Bueno, cerramos aquí, ¿no? Voy a hacerle mucho dinero. Oye, podríamos hacer un caminito por aquí, ¿no? De mover tu casita y desperdarte para un lado. Voy a sacar la casa del perro. Qué ironía. No tiene un perro. No tiene un perro. Miren, les preparé esto. Les preparé esto para que tengan el espacio de su carrera. ¿Qué les parece? Cada uno sube a su motito. Cada uno sube. No, todavía. Feña, ven para acá. ¿Están preparados? Ustedes digan en los comentarios quiénes creen que van a ganar. Mora, Spartor o Feña. Ok, a la cuenta de tres. Obviamente yo. Tres, dos, uno. ¡Vamooos! ¡Corren! ¡Corran! Yeah, yeah, yeah. Por eso es que se me quedan por atrás. ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! Si tocan los verdes... Esta vez no me voy a morir, ¿no? ¡Yeah! Gané. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¡Ura, ura! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, tenemos un vecino. Sí, es cierto. ¿Y ese señor cuándo está...? Ya, por favor, Spartor, deja de tirar eso. Te lo pido, por favor. Por favor, gracias, gracias. Señor, ¿usted es nuevo por aquí? Sí, soy nuevo por aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué hacen ustedes tantos por aquí haciendo tanto problema? Eh, veníamos a... De jugar, de jugar. Sí, estábamos jugando. Y no sé. Y eso... Que estábamos jugando. Este... Lo vimos. Bueno, lo vio mi amiga Feña, de hecho. ¿Verdad, Feña? ¿Tú lo viste? ¡Uy! ¡Tú lo viste, Feña! Tú lo viste, ¿verdad? ¿Ves? Ella te vio. ¡Ay, qué pasa! Que me he mudado recién por aquí. Y esta va a ser mi nuevo centro de laboratorio e investigaciones y todo eso. Eres químico. Mora, mora, mora. Mora. Me gustan sus lentes. A mí también, mira. Es científico. Están bonitos. Sí, soy científico. Es peruano. Es peruano, es peruano. Sí, escúchame. Soy científico. De hecho... No, no, no. No estoy haciendo la bandera de Canadá. Soy científico. Y lo que pasa es que... Es que me voy aquí porque... Voy a empezar a hacer experimentos. ¿Están preparados ustedes para... Para que acepten esos experimentos? No, no. A mí no... Mora, es por todo. No han visto las películas. En las películas esto termina mal. ¿Vieron Frankenstein? No, todo mal. ¿Qué pasó con Frankenstein? ¿Vámonos? Le hicieron un experimento y se volvió un monstruo muy malvado y... Y... Pero seguro va a ser... Pero seguro va a ser divertido. No, mirale la cara. Mira. Tiene los ojos naranjos. Tengo mucho miedo. Yo creo que... Mira los ojos de Espartor. Bueno, pero Espartor... Espartor es buena persona. Pero entonces te quieres ir. Yo sí. Me voy a ir. ¿Alguien va a venir conmigo? No. Y yo también. Vamos. No, Espartor. No, mentira. Yo quiero ver qué... Qué quiere decirnos el científico. Porque quizás tenga experimentos bonitos. A mí me gusta el pelillo. Pero... Ya ves. Bueno. Ustedes son muy valientes. Pero yo prefiero irme. ¿Ok? Cuidado. No te vayas. No te vayas. Yo tengo miedo. Así que... Yo voy a prepararme para hacer un picnic. Te doy esto para que te regreses bien. Ok. Muchas gracias. Dinero. 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 Ok. Adiós. Adiós. Adiós, Peña. Ya luego nos vemos. Saludos, Peña. Adiós. Oye, Espartor. Entonces, ¿tú crees que nos diga o haga cosas divertidas este hombre de aquí? Sí. ¿Tú crees? Sí, sí. Bueno. A ver. Señor. Deja de tirar eso, por favor. Espartor. Es por mi seguridad. Le estoy pagando para ti. Señores. Señores. Señor científico. Entonces, a ver. Cuéntenos. Cuéntenos. ¿Qué planes tiene el día de hoy? A ver, le comento. Lo que pasa es que hoy día van a ser partícipes de un nuevo secreto. Y es que hay una máquina aquí a la izquierda donde estoy, en mi casa, donde ustedes van a entrar. Le dan al botón. Una vez estando adentro de esa máquina, va a pasar que va a multiplicarse el que está ahí adentro. ¿Se va a multiplicar? Multiplicar, te digo. O Espartor está allí adentro, yo estoy adentro, se va a multiplicar. Exactamente. 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 Entonces, ¿están preparados? Pero no hay efectos secundarios. Eso todavía no lo sabemos. Por eso todo es científico. Vamos a ver qué pasa. No confío, Mora. No confío. Yo tampoco mucho, pero si es por la ciencia, lo vamos a hacer. Bueno, te pago esto para que vuelva a ser, vuelva a salvo. Vete ya, por favor, ven aquí. Dice que es esto de aquí. A ver. Vale, vale. A ver si le doy el botón. A ver. Uy, Espartor. Espartor. Mora, Mora. Espartor. ¿Qué has hecho? Mora. Espartor, a ver. Espérate. Espartor, estoy dando el botón. No, Espartor, no me deja. Espartor. Mora, Mora. Espartor, te prometo. Seguro. Seguro. No. Seguro otra vez. Espartor. Te juro que no me deja. Espartor, te juro que le estoy dando. Espartor. Ay, ay. Espartor está desmayado. Ay, Espartor. Espartor. Ay, ay. Espartor. Espartor. Levántate, por favor. Espartor. 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 Ay, despierta, despierta, despierta. ¿Qué te pasó? Déjame salir. Ay. No sé. Sentí que algo me chupaba hacia el aire y después me dejó caer y me desmayé por unos segundos. Yo no podía, te juro que le estaba dando a esto y le estaba dando a esto. Y cuando quería sabría y cuando no. Y no sé, creo que le di al botón no indicado y algo te pasó y por eso te desmayaste. Pero algo pasó, algo salió de esta cámara. ¿Cómo? No, nadie salió. Nadie salió. Nadie salió. ¿Y? ¿Quién eres tú? Soy Espartor. Yo soy Espartor. ¿Quién eres tú? Si yo soy el Espartor y tú eres el Espartor, clon. No, yo soy el Espartor original. Hay dos Espartor. ¿Qué? Ah, pero mira, él no tiene alas, Espartor. Él no tiene alas. Míralo, míralo. Qué cierto. No, es que lo dejé en el segundo piso, pero ya no quiero ir. Ah, a ver, ¿qué hay en el segundo piso? No, hay otra máquina, hay otra máquina. Hay otra máquina, Espartor. Míralo. Eh, bueno, de aquí salí yo. Oh, de ahí saliste. Oh, por eso te desmayaste, Espartor. ¿Y por qué? ¿Por qué saliste? Oye, se está haciendo de noche, creo. Oye, ¿por qué te saliste de allí? Y, oh. Espartor, tienes un sueño. Pero, Mora, Mora, Mora. Pero, Mora, no sabemos lo que hará. No confía ni. Oye, pero eres malo. No, no, no. No es malo, ¿ves? No es malo, dice que no es malo. ¿Y si salimos a jugar los tres? ¿Sí? ¿Estás segura? Mira, 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 mira. Por eso pregunto, ¿salimos a jugar los tres? Bueno, si deseas. Yo sí, si quieres, normal también. Vamos, vamos. Ey, señor científico, muchas gracias por nuestro nuevo amigo. Espérate, ¿cómo que nuevo amigo? Lo que tenía que hacer eso era... Era parecerle a su payaso. ¿Cómo que...? Digo... Sí, sí. Diviértase, chicos. Diviértase. Bueno, señor científico, muchas gracias. Nada más, déjala ahí, tonto. Saludos, señor científico. Minga, 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 minga. Bueno, Espartor, ¿cómo te llamas? Pues me llamo Espartor. Se llama Espartor. Son Espartor los dos. Oye, pero si son Espartor los dos. ¿Les gustan las mismas cosas? A ver, ¿cuál es su color favorito? Tú, Espartor. Rojo. ¿Y tú, Espartor? Rojo. ¿Les gustan las mismas cosas? Ay, Dios mío, son dos iguales. Miren, yo tengo... A ver, si a ti te doy uno y a ti te doy uno, a ti te molesta que te dé lo mismo que a él. ¿Por qué te molesta? ¿Y por qué dijiste no y luego sí? No entendí. ¿Por qué te molesta? ¿Pero por qué? No entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. A ver. Ay, mira, lo viste, lo viste, mola. ¿Qué pasó? Sí, sí, vi algo. Sí, 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 sí. ¿Pero qué? Te lanzó algo, te lanzó algo, mola. No, 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 no. Yo no te he lanzado nada. ¿Qué dices? Mira, mira, mira. No. Mora, te voy a comprar nuevos lentes, ¿eh? No, ¿de qué? No me lo haces nada. Mira, 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 mola. Deja de molestarlo, ¿de qué? Ay, ay, y se atiende a ti, ¿por qué la pone? ¿Por qué la está poniendo? Mira, mira, ¿ya ves? ¿Qué estoy diciendo? ¿Por qué está poniendo? No te entiendo, no te entiendo. ¿Qué pasa? Era mi gemelo malvado. ¿Qué? No, no. ¿Por qué está poniendo más fuego? Pero espérate, ¿qué estás tratando de hacerlo? No, no, no. Espérate, espérate. Espérate, por favor. Espérate. ¿Qué quieres hacernos? Aléjate, aléjate. Tengo mi espada de pollito. No, no. Eres mi objetivo. ¿Pero mi objetivo? ¿Por qué? Aléjate, aléjate. ¿Qué quieres hacernos? Pero no. Mora, Mora. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres hacernos? Pero no, no. Deja de golpear. Pero Esparto, ayúdame tú también. ¡Pero pegale! ¡Ay, pegale! ¡Me pongan delante! ¡No! ¡Pero pegale! ¡Pero pegale! ¡Mora, ven para acá! ¡No, pero pegale! ¡No! 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 ¡No!